¡Tarutarutu! ¡Tarutu! Así que solamente le voy a meter el subtitulo a las partes que me parecen como que interesantes en las conversaciones Porque luego hay partes que no son como muy interesantes pero son divertidas Y aparte que nos entendemos, o sea, con mis primos normalmente hablamos en japonés Así que ojalá que les guste este video chicos Y pues sin más preámbulos, ¡comencemos! Llegamos! ¿Qué pasa cuando traía la verdad? ¡Nadú! Aquí, aquí y aquí ¡Uyóto, no te pieres! ¡Un ver! ¿Por qué no ve así? ¡No ve así! Estoy en el video para no verarlo ¡Por qué no! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Eso dice! ¿Qué? ¡Ey mi esposo! ¡Vaiayu es para que te vengas a la familia! ¡Ey pero, como veszé aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Mes unordu! ¡Más estáis muy leí. ¡Feliz para el canal! ¡Maldita así que esta. ¡Maldita así que esta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La qué suerte? ¿No llama? ¿Qué sacas? ¿No toma muertela? ¿No me da mierda? ¿No me da mierda? ¿No? ¿No? ¿Ah eso? Para mí es porque tengo un geil de mí yo. ¿Por Lo monto, ¿no? ¿No, no? Mira, ¿No? ¿Por qué, bostas, ¿No? Por fin. Casiado, ¿No? 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 ¿Has? ¿No? ¿No? No. ¿No? 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 ¿Qué tiendes? Cundra mi canal de una жизнь. Voy a poner el hijo de uno de los años que fue de un asiento ¿De acuerdo? ¿Tienes contenido en todo? ¿Tienes contenido? ¿Tienes contenido? ¿Crees bonito? ¿No? ¿Qué es el pin? No sé, no sé. Ya, ¿estás? Sí. ¿Qué es lo que te suena? Yo estoy en el japonas para comprar. Aquí, ahí está mi cámara, ¿por qué? Lo que está en el centro. ¿Y eso? ¿ya? ¿Has visto? ¿Es bueno. ¡Muy bien ! ¡Muy bien ! ¡Muy bien ! ¡Muy bien ! ¡Muy un poco de... ¡Me listo un poco, ¿es bien ? ¡¿Puedes bien ? ¡Muy bien ! ¿Qué tiendes? ¿H9 tienen un transporte radio ? Un 버ter para hacerle unurrero. Te lo lleno. Gracias. Mezado, ¿cuán estás? ¿Chen? ¿Estás bien? ¿Chen? ¿Chen? ¿Estás estén más o menos? Hace 8, ¿cómo estoy bien? Hace 8, ¿estás entonces esta cuando se acostumbraba. ¿Algo bien, ¿verdad? ¿Se gusta. Lo lleno. ¿Abiado. ¡Gracias! 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 A continuación está bajando. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ah, no hay, ya, ya, ya. Sin duda. Sin duda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí las que conozco! ¡Vamos! ¡Plefamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Huy bien! ¡Repecé un 45 segundos... ¡Yo estoy en ese momento! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos, por favor de acordarse quizás. ¡Dos bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ya ve, AV toってるみたい Ola 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 Me llamo Y así que la actividad es de solitario y también el patio. Justo si se dure en como las paredes. Seguiste. ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡Tres bien! ¡En serio! Feliz año chicos, ahorita estoy regresando en mi casa porque estuvimos en la montaña a las 4 de la mañana y estuvimos subiendo, escalando y pues estábamos súper cansados Entonces ahorita estoy regresando en mi casita, todos estábamos súper con frío, entonces no queríamos sacarnos las manos del bolsillo Entonces yo tenía que estar grabando con mis guantes, así que estaba súper, muy pocas asesinas salió yo, pero sí, estuve con mis primos y con el enamorado de mi hermana y estuvimos súper divertidos hoy día Ojalá que tengan un buen año, próspero, próspero año para todos Y estoy muy cansada, son las 7 de la mañana y pues nada chicos, ojalá que les haya gustado este video, si te gustó este video no te olvides de darle like, comentar, suscribirte, compartir Y no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, tengo Facebook, hago streaming casi todos los días, Instagram donde subo stories Y Twitter que lo voy a comenzar a usar Y pues nada chicos, nos vemos en un próximo video ¡Hasta la próxima!